La Tarana, otra de las cumbias ahí meneaditas, orozonas Están pendientes, ahora que nos iban pasando Bonito y alegre por acá en esta noche, Denny La Tarana, otra de las cumbias ahí meneaditas, orozonas Y somos hermosillos para el mundo Y esta es la que es la norte, venganme Eh, eh, eh Vengan y cariño, saludos La Tarana, otra de las cumbias ahí meneaditas 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 Vamos, vamos ¡Compia! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Vámonos!